Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Michi Roblox, hoy vamos a jugar el nuevo mapa de Memory que básicamente dijeron que era como una tipo pesadilla de George y pues vamos a tratar de pasarlo y vamos para allá Bueno, ya estamos aquí, estamos en la habitación del chapter número 1, aquí les voy a estar poniendo lo que está diciendo porque yo no sé ni qué dice y pues creo que decían que es la pesadilla de George, ok, ya estamos aquí Wow, esto está muy grande, pusieron más cosas, bueno el baño está igual, vamos para abajo y bueno, oh, la cocina, bueno tenemos la llave morada que pues quiero imaginarme que es para la pistola y bueno, mejor me llevo la llave inglesa para ponerla, no sé si se pone en dos lugares, pero vamos a investigar la casa Ok, ya descubrí otro lugar donde se pone la llave inglesa, la ponemos, uy, casi muero Oh, mira, ese juguete yo lo vi en una cocina que está arriba y pues bueno, ya se lo llevo él espero y si lo ponga, pero bueno, voy a seguir investigando la casa, aquí se pone la llave roja y pues vamos a investigar Ok, vamos a poner esto, bueno, me puse en primera persona porque pues no sé por qué Ahí viene la pepa, ok, corre, 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 corre Oh, está muy grande este lugar, el mapa está demasiado enorme Bueno, aquí se pone la llave roja Oh, Dios mío, me perdí mucho en este mapa Vamos a ver el patio, wow, bueno el patio está más chiquito, pero está más detallado Sigue la casita, que todos conocemos la típica casita Pero vamos a ver si podemos hacer el bug de agarrar las cosas Bueno, ya, ya vi el martillo, tómalo, tómalo No se puede hacer el bug, oh, Dios mío, no puedo tomar el martillo No me deja, ay, no me deja tomar el martillo Creo que aquí ya no se va a poder hacer los bugs, creo que ya no los prohibieron, ya no podemos hacerlos Pero es que no me deja agarrar el martillo Pero, bueno, hay que seguir buscando más cosas Bueno, voy a buscar mejor la llave azul porque no se puede hacer el bug Que pues aquí no está, yo la vi aquí, sí, 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 aquí está Tomamos la llave y pues vamos rápidamente a ponerla Porque yo intenté muchas veces hacer el bug de sacar las cosas y más no me sale Pero vamos ya con la llave, ya sé, nos vas a facilitar más Ok, a verte, a verte, ok Me llevo el martillo Porque, bueno, la llave verde ya sé dónde se pone Pero pues primero el martillo Lo más esencial Ok, ok, ok Oh, Dios mío, ok Vamos a quitar las tablas Ok, ya Creo que, no sé si se ocupa el martillo por otra cosa Creo que, sí, 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 aquí Para bajar Ok, ok Ok, ¿qué es esto? Bueno, es un muñequito No sé para qué es Pero, pues, bueno, me voy a llevar la llave amarilla Que es para la caja fuerte Que no me acuerdo dónde estaba Pero, pues, vamos a investigar por la casa Pues porque me estoy perdiendo demasiado en este mapa Porque está muy, muy grande Ok, vamos a subir ¿No está? Ah, sí, 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 ahí está Corre, 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 corre Oh, ah Se cayó Bueno, ya nos hicimos de ella Vamos hacia arriba No sé si estaba por aquí Ok, creo que estaba aquí La cocina Ok, ok, ok Vamos a meternos Ya pusieron la tabla Oh, Dios mío Vamos, 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 vamos Ah, aquí se ponía el muñequito Es verdad Ok, pero Ah, no han abierto aquí Oh, Dios mío Ocupo que abran ahí Para poner la llave amarilla Y sacar Quiero imaginarme yo Que es el código Pero Me voy a llevar la llave Verde Porque Creo que allí está La llave roja Vamos A ponerla Vamos, vamos Espero no encontrarme la pepa Porque Ya he intentado jugar Este juego Muchas, bueno Este modo de juego Muchas veces Y tratar de que no me mate Vamos a ponerla Vamos, vamos Vamos ¡Abrite! ¡Abrite! Oh, ya, ya se abrió Agarra la llave Ok ¿Qué? ¿No la agarré? Ah, ya la agarré Ok Vamos a ponerla Oh, Dios La pepa, la pepa, la pepa Llévate a la pepa ¡No, lo mató! Oh, Dios mío Creo que nomás quedo yo Espero y no Porque no quiero ser la única En este mapa Porque me da mucho lag Y pienso que me puedo matar Bueno, me puede matar Y Oh, Dios mío Vamos a poner la llave Amarilla Rápidamente Oh, sí la tengo Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, ya me perdí Ok Estamos Aquí abajo en el sodano Eh, ¿por qué? ¿Por qué? Está tan grande O sea, ¿hay cuántos sótanos? Eh, ¿serían dos? Totalmente, no sé Ok Vamos rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Eh, ok Aquí está Es la llave roja Perdón, yo pensé que era la amarilla Eh, ahora vamos a buscar la llave amarilla Para poner el código Que la dejé aquí en la casita Efectivamente, aquí está Ok, la tomamos Y vamos rápidamente a poner la llave Para sacar el código Ya nomás nos faltaría la llave de la salida Pero imaginarme yo Ok, pongámoslo Ya, listo, el código Vamos, 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 vamos Hoy matré Vamos, 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 vamos Aquí hay unos fans Que están jugando conmigo Y les mando unos saluditos Oh Dios, ahí viene la Peppa No, 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 no La Peppa, la Peppa No me voy a zapatar Please, no me mates No Ok, vamos Cierra la puerta Ok, el código Ya nomás falta el código Sí, salimos Oh Dios mío Logramos salir ¿Por qué no tengo cabeza? Cabeja, cabeza Ok, aquí les estaré Traduciendo lo que dice Nos encontramos a Peppa Ok Oh, pobre George No No, no sé qué está diciendo No, no, no Oh Dios mío No sé qué está diciendo No, 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 no Ah ¿Qué? Creo que este es el supermercado Donde se encontró una George Donde se quedó escondido Ok Este mapa está muy grande Está muy chido Está muy grandota Y me gusta Y pues Wow Ese es uno de los mapas más grandes Que he jugado Yo me perdía en la galería Digo En el metro Yo me perdía Y pues este Me perdí más Pero pues logré escapar Y oh Dios Nos fue todo Una aventura Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si fue así Dale like Suscríbete Y comentar Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!